Estas imágenes podrían hacerte creer que estás viendo un girasol desde la perspectiva de una abeja, pero en realidad son detalladas fotos en primer plano del Sol. Fueron tomadas por el telescopio solar Daniel K. Inouye de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la NSF por sus siglas en inglés. Situada en la isla de Hawái, es el telescopio terrestre más grande y potente del mundo dedicado a la observación del Sol. Se espera que las detalladas imágenes como estas puedan ayudar a los científicos solares a comprender el campo magnético del Sol y la causa de las tormentas solares. Las fotos muestran tanto las manchas solares como las regiones más calmadas de la superficie de la estrella. Las manchas solares son regiones oscuras que aparecen en la superficie de Sol. Pueden variar en dimensión, pero frecuentemente alcanzan el tamaño de la Tierra o aún más grande. Las manchas son de aspecto más oscuro porque tienen una temperatura más baja que las otras regiones en la superficie solar conocida como la fotósfera y estas formadas por campos magnéticos. Vaya que para nosotros los humanos, el tema del Sol y sobre todo el espacio es un tema muy interesante por explorar. ¿Qué opinas al respecto? Déjalo en los comentarios.